Sabes, siempre me he tenido por valiente Y ahora no me atrevo ni a mirarte ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Dime, no sabemos quién caerá primero Cada uno aguanta en su terreno Pero pronto te vas a mudar conmigo Y aunque sea una locura, esto va tomando altura Y yo soy de volar Y aunque estemos tan arriba que de miedo la caída Sé que sientes que esto no es por casualidad Y aquí estás Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar La verdad No digas no, baby No, baby No, 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 no digas no, baby No, baby No, no, no Solo Me pierdo si te he dado por perdida De ti me he contagiado sin medida Revivo si te quedas a vivir Conmigo Yo, que lo sencillo lo hago complicado Pero contigo, amor Yo, que sé La tumba abierta no me lo pienso Tú quédate a mi lado Y aunque sea una locura Esto va tomando altura Y yo soy de volar Y aunque estemos tan arriba que de miedo la caída Sé que sientes que esto no es por casualidad Y aquí estás Y aquí estás Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar La verdad La verdad No digas no, baby No, baby No, no, no No digas no, baby No, baby No, no, no No digas no, baby No, baby No, no, no No digas no, baby No, baby No perdamos la locura desde las alturas Sabes que soy de volar Y aunque estemos tan arriba que de miedo la caída Sé que sientes que esto no es por casualidad Y aquí estás Y aquí estás Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar La verdad La verdad No digas no, baby No, no, no No digas no, baby No, baby No, no, no No digas no, baby No, baby No, no, no No digas no, baby No, baby No, no ¡Suscríbete al canal!